Tras una reunión con el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo, el presidente Nito Cortizo anunció que de los 96 artículos de las reformas constitucionales aprobados en la Asamblea Nacional, el Ejecutivo sugiere 20 modificaciones, entre los que destacan el Presupuesto General del Estado, el matrimonio y las investigaciones a diputados. Que la Asamblea Nacional no podrá aumentar las erogaciones en el presupuesto ni estimar aumentos en los ingresos. En el tema vinculado al matrimonio, la recomendación es mantener el texto de la Constitución vigente. En el tema de las investigaciones, la recomendación que planteo en el documento es que los diputados sigan siendo investigados por el Procurador General de la Nación. También se establece un tribunal constitucional encargado solamente, solamente la guarda e integridad y supremacía de la Constitución. Solo Constitución. No juzgamiento cruzado. Y nadie podrá juzgarse recíprocamente, o sea, no juzgamiento cruzado. Otro de los cambios que sugiere el mandatario tiene que ver con las funciones administrativas de la Asamblea Nacional. Se eliminó que puedan nombrar un fiscal especial para investigar al Procurador de la Nación. También dentro de las recomendaciones al Consejo de la Concertación está que los diputados solo pueden censurar a ministros y no cesarlos. Es un tema del Ejecutivo. Dentro de las recomendaciones que ustedes tienen, está la no doble postulación. Cortizo también dijo que lo más importante de las reformas constitucionales es el tema educativo. Garantizar un mínimo del 6% del Producto Interno Bruto para destinarse a la educación de este país. Mínimo 6% del Producto Interno Bruto. Igualmente en el tema de descentralización, nosotros tenemos 679 corregimientos. Ayer realizamos un gabinete social en El Chorrillo que está dentro de los 300 corregimientos más pobres del país. El tema de la descentralización que está bajo el Ejecutivo se recomienda fortalecerla no solamente con sus capacidades sino también con responsabilidades de tener y asegurar el 6% de los ingresos corrientes para la descentralización. Las nuevas modificaciones sugeridas por el presidente Cortizo se suman a una serie de propuestas que han presentado diversos sectores. Además, el mandatario adelantó que la próxima semana tendrá un taller de trabajo con la concertación y demás grupos para discutir las sugerencias. Con cámara de Cristian Setúr, Yami Rivas, Next Noticias.